Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Por esas veces que hablamos de más, por no pensar antes de contestar, por la mentira que fue sin querer y los engaños que vos conoces. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Por no mirar al que viene detrás, por no ayudarle cuando hay que ayudar, porque nos cuesta pedirle perdón, cuando sabemos que tienen razón. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Por las envidias y faltas de amor, por las peleas y por el rencor, porque caímos en la tentación de creer que somos mejores que Dios. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. 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 Señor ten piedad.